Locatarios del Mercado Corona reclamaron una vez más al gobierno de Guadalajara la falta de mantenimiento de este inmueble. No sirven las escaleras, los elevadores fallan, faltan extintores, en fin, todos los días estamos tirando producto, bolillos, agua, verdura, con un verdadero viacrucis el que están pasando. Siguen las penurias en el Mercado Corona. El Ayuntamiento Tapatío solo comenzó a pintar, pero siguen sin funcionar las escaleras eléctricas de la entrada. Esto perjudica a los locatarios porque tienen pocas ventas, además de otras pérdidas, y piden pronta solución, ya que también las de adentro están detenidas. Todos los días estamos tirando productos, bolillos, aguas, verdura picada. Nos está dando en la madre todos los negocios de acá. No es justo, o sea, ¿para qué estamos pagando una plaza para eso? Estamos disminuyendo el personal por la misma razón de que no sale, nos está afectando mucho y tardan en arreglar. No sale corriente en sus pagos y todo, y ellos nos abandonan, o sea, por completo. Pero eso sí, si yo no pagara, tengo un requerimiento. Otro riesgo que hay es la falta de hidrantes y extintores. En el mercado no hay ningún administrativo con quien hablar. Buscas al administrador que te dé una respuesta y no lo encuentras, porque como bien sabemos no tienen una oficina de administración. Entonces aquí el problema más grave, creo yo, aparte de todo esto, es que no contamos con un consejo de administración. Desde hace dos semanas aproximadamente tienen detenidas las escaleras de adentro, lo cual incrementa las complicaciones porque sigue sin servir el elevador. El elevador este que está por el lado de Independencia, que no funciona, que lo oprimimos y todo el tiempo, ya son un mes y medio, que no están funcionando tanto elevadores como escaleras eléctricas. Todos tienen esperanza en que cuando Verónica Delgadillo inicie su administración, atienda sus necesidades, porque con la actual, en definitiva, ya no ven voluntad. Para Imagen, Carlos Carrizales.